En el marco del programa Colombia Científica se encuentra el proyecto Competencias Empresariales y de Innovación para el Desarrollo Económico y la Inclusión Productiva de las Regiones Afectadas por el Conflicto Amado. En este se busca generar una cultura de emprendimiento al fortalecer las competencias empresariales y de innovación de los territorios, compartiendo conocimiento con los productores agrícolas y agroindustriales. Para aportar este objetivo, te traemos esta serie llamada Promoción del Consumo de Acai. Hablaremos acerca de la promoción del consumo, en qué se utiliza, para qué sirve, dónde se encuentra y el mercado internacional de este producto exótico. Esta serie es el resultado del Producto de Apropiación Social del Conocimiento, presentado durante la Práctica Social de Paz y Competitividad, con la autoría de la docente investigadora Marcela Carvajal y la estudiante de Negocios Internacionales María José Buitrago Sorio. El Acai es un fruto pequeño, de color morado oscuro, procedente de la selva norte del Brasil, de una palma que recibe el mismo nombre. Es el segundo alimento originario de la selva amazónica de América del Sur, con mayor difusión a nivel mundial. Por su aspecto, es muy similar a los arándanos y a las uvas. Se trata de una fruta carnosa con un sabor que recuerda al chocolate y se suele consumir en polvo. Hace siglos ya eran conocidas y utilizadas por las tribus indígenas, pero sus propiedades se han dado a conocer a nivel mundial hace poco tiempo. Sin embargo, en Brasil su consumo es habitual y es común ver el acai entre los ingredientes de diferentes recetas, especialmente mezclado con frutas en forma de smoothies o en helados. El fruto de acai se consume en diferentes sectores, como el farmacéutico o cosmético, pero el principal uso es en el sector de alimentos y bebidas. Para aumentar el consumo de frutas no tan conocidas, se deben generar estrategias como lo son la promoción al consumo para aumentar ventas y estimular las adquisiciones de los consumidores. Se debe tener en cuenta que para vender no solo se necesita tener un buen producto. Los productores o compañías deben tener estrategias de venta, publicidad, promoción de ventas, relaciones públicas. De esta manera se obtendrán mejores resultados. Al informar, persuadir y recordar al público específico al que se desea llegar para influir en su actitud y comportamiento. ¿Tú alguna vez has probado el acai? ¿Sabes algo de esta fruta? ¿Te suena interesante sus componentes? Si quieres seguir conociendo e informándote más del tema, continuemos con el siguiente audio. Como se habló en el audio anterior, el acai es un superalimento por sus componentes. El acai se caracteriza por su alta cantidad de antioxidantes naturales. Es rico en fibra y nutrientes B1, B2, B3, vitamina E, C, calcio, potasio, proteínas, ácidos grasos saludables, omega 6 y omega 9, entre otros. Se conoce como una fuente de fuerza y energía y algunos de sus principales beneficios son la mejora de la salud cardiovascular, las propiedades anticancerígenas y la reducción de los riesgos de enfermedades cognitivas como el Alzheimer y el Parkinson. Estos beneficios han sido la base de su creciente demanda en diferentes partes del mundo, junto con la versatilidad que permite para su preparación y posterior consumo, como cremas, helados, polvos, postres, jugos, licores, barritas, aperitivos energéticos o hasta suplementos para la pérdida de peso. Esta valla contiene varios beneficios y usos como son. Primero, previene el envejecimiento prematuro. Este fruto tiene un alto contenido en antioxidantes. Se considera una superfruta porque tiene una capacidad de absorción de radicales libres de oxígeno muy alta. Segundo, aumenta la energía y la resistencia. El azaí tiene una alta concentración en hidratos de carbono, proteínas y grasa, por lo que es un alimento ideal para personas muy activas. Tercero, beneficioso para la diabetes. Tiene un bajo índice glucémico. Cuarto, refuerza el sistema inmunitario. El azaí contiene ácido elágico, un componente que ayuda a combatir bacterias y virus, siendo ideal para reforzar las defensas. Quinto, lucha contra el cáncer. Un estudio realizado por la Universidad de Florida demostró que el extracto de vallas de azaí reduce las células cancerígenas. Y sexto, ayuda en las enfermedades cardiovasculares. Debido a que el azaí contiene fibra dietética, grasa, monoinsaturada y fitoesteroles. Y tú, ¿has consumido alguna vez esta valla tan rica en nutrientes? O quizás conoces algún producto derivado de ella. Sigamos hablando de esta super valla. El mercado internacional del azaí ha mostrado un crecimiento a lo largo de los años, con un tamaño de mercado de 720 millones de dólares en 2019, en países como Brasil, Estados Unidos, Canadá, Colombia y Perú. Como lo mencionamos antes, Brasil es el mayor productor de esta fruta. Asimismo, como el principal exportador, al promover el consumo de esta valla se tiene a China como el mayor importador a nivel mundial. Sin embargo, es de resaltar que este fruto no se comercializa en estado esencial, es la valla transformada en algún tipo de producto la que se vende. Los principales exportadores de frutos comestibles son Canadá, Polonia, Serbia, Estados Unidos, Vietnam, Costa Rica, Países Bajos y China. Mientras que los principales importadores de Asia son Estados Unidos, Alemania, Canadá, Francia, Países Bajos, China, Polonia, Rusia, Bélgica y Reino Unido. Adicional al país brasilero y a los otros países productores en América del Norte, Australia y en parte de Europa, este fruto se ha empezado a consumir a un ritmo acelerado, debido al potencial tan amplio que tiene para ser usado y preparado con creatividad, pues se consume en diferentes presentaciones como las que ya hemos visto antes. Todo el aprovechamiento que se le da al asaí en las zonas nombradas se debe principalmente a ser considerado un superalimento, como lo escuchamos en capítulos anteriores. Por ejemplo, cuenta con más antioxidantes que otras frutas ricas en oxidantes como los arándanos, otro superalimento, lo que lo convierte en un gran aliado para hidratar la piel. Este también mejora los niveles de colesterol y reduce la posibilidad de cáncer de vejiga y de colon, entre muchos otros beneficios. Gracias a las diferentes presentaciones y diversas industrias que demandan el asaí en el mercado internacional, se espera que la comercialización de este producto seguirá creciendo hasta el año 2026. ¿Y tú, qué opinas sobre esta información? ¿Te gustaría emprender con algún producto derivado del asaí? ¿Te fue de utilidad la información brindada en esta serie de podcast?